Luego del escándalo del video sexual del ex futbolista y comentarista, Luis Alberto Alves y el cual dio mucho de que hablar durante el Mundial de Rusia 2018, se dio a conocer el monto que Zague deberá pagar a su exesposa, la periodista Paola Rojas, tras su divorcio. De acuerdo a la publicación la revista de espectáculos TV Notas, el acuerdo de divorcio destaja el pago de 150.000 pesos mensuales, los cuales deberán ser pagados en los primeros días. De cada mes, como un infierno, así será la cárcel donde el Chapo pagará su condena aunque la polémica del video fue estratosférica por las críticas y memes sobre el caso, Zague podrá ver y estar al pendiente de sus hijos. A quienes también deberá atender en los gastos escolares, clases de fútbol, seguro de vida, entre otros. El Chapo, entre lágrimas, revelan video inédito de extradición a EU, es una mujer inteligente y sensible en este tipo de casos, sus hijos. ¿Qué culpa tienen? Y su padre es pieza clave en su formación. Además, Zague jamás ha fallado como papá, declaró una de las fuentes entrevistas por la revista. La fuente confirmó que la pareja está oficialmente divorciada y aunque la periodista declaró ser una mujer solvente e independiente, Zague decidió dejarle la casa donde vivían. Zague jamás ha fallado como papá, declaró una de las fuentes entrevistas por la revista.